El Omoda 5 es un SUV del segmento C, el más fuerte y complicado del mercado, y ofrece un buen aporte tecnológico y unas prestaciones realmente positivas. Salvando algunos pequeños detalles que desde la marca están adaptando a los gustos europeos, como la imagen que ofrece el espejo retrovisor interior, el Omoda 5 es un coche que gusta. El Omoda 5 tiene unas dimensiones que le permiten competir bien en el segmento. Con 4,4 metros de largo por 1,82 de ancho y 1,58 de alto, podríamos decir que apunta a buenas maneras estéticas. Su diseño es rompedor y algo distinto, sobre todo la parrilla frontal que forma un panal de grandes dimensiones con formas hexagonales. Los grupos ópticos superiores son alargados y debajo disponen de dos conjuntos más que le dan una mirada deportiva sin llegar a ser estridente. Por dentro, Omoda 5 ofrece un entorno muy envolvente y cómodo. Las plazas delanteras están muy bien equipadas, con asientos en una misma pieza con respaldo y ropos a cabezas tipo bucket. Están calefactados y ventilados y son realmente confortables. Las plazas traseras son cómodas también, en líneas generales, si bien no hay excesivo espacio detrás del conductor si este mide más de 1,85. El espacio que queda es justo para un pasajero que no sea muy grande. Para mí, uno de los pocos handicaps que tiene este modelo. En la consola central, sobre el túnel de transmisión, está la palanca de cambio. Este elemento nos ha gustado en sobremanera, ya que es muy cómodo de manejar, sobre todo para usarlo en modo manual para extraer el máximo partido de su motor de gasolina de 185 caballos y su cambio automático DCT de 7 velocidades. Comoda quiere entrar en España con este modelo, que de momento solo se ofrece con versión de gasolina. Posteriormente añadirán la versión 100% eléctrica, que está a punto de llegar a los concesionarios. Pendiente de confirmar sus datos finales, se tratará de un motor síncrono de imanes permanentes con 204 caballos de potencia, con un paquete de baterías de 64 kilovatios hora de capacidad, de origen BID, con el que se podría ofrecer cerca de 450 kilómetros de autonomía. El motor de gasolina Euro 6D es un 1.6 TGDI de 185 caballos de potencia, que va asociado, como hemos comentado, a una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades DCT. Los consumos que nos ofrece la marca están en los 7,5 litros cada 100 kilómetros, con emisiones de 170 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. El Omoda 5 ha obtenido 5 estrellas en un cap en sistemas de seguridad, sobre todo gracias al excelente equipamiento en elementos de ayuda a la conducción, como pueden ser el control de crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal, frenado de emergencia autónomo, advertencia de cambio de carril o el mantenimiento de carril, detección de ángulo muerto y cambio de luces automáticos.